Acusaciones del caso Coldo para ir haciendo boca piden al juez que cite a Sánchez después del informe de la UCO. Acusaciones populares han solicitado este viernes al juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Coldo, que cite como testigo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la luz del último informe de la UCO, que a su juicio revela las conexiones entre altos cargos del Ejecutivo, con figuras clave de la presunta trama que se habría quedado con mordidas de contratos públicos para la compra de mascarillas en la pandemia. Así lo refleja una nota de prensa en la que dos de las asociaciones personadas, Hazte oír e Justitia Europa, consideran que el presidente tendrá que explicar por qué su nombre aparece en el informe, en el que se detallan movimientos clave relacionados con el rescate de ERE Europa y la intervención de figuras como Víctor de Aldama y Coldo García. En esta línea también han solicitado la declaración de la exministra de Economía, Nadia Calviño, quien aseguran que habría participado en reuniones clave con José Luis Ábalos y otros actores implicados en el caso. El Partido Popular ya sitúa como la X del caso Coldo a Sánchez, pide que dimita, que convoque elecciones, pero esto... Es que da igual, porque controla a Indra. Indra es un monstruo que vende armas, que allí donde ha ido, a cualquier país fuera de Europa, ha organizado unas movidas, unos pucherazos. Entonces, mientras tenga el CIS, mientras tenga la RTVE en España, mientras tenga Indra, mientras tenga la Fiscalía, la Abogacía del Estado, la Cúpula de la Policía, las pelotas de goma que se utilizan contra los patetas de Ferraz, porque ahí sí que hay pelotazos, y detenciones. Es decir, estamos en un proceso de involución dictatorial. Entonces, ¿qué más le da a él que nosotros chillemos y que haya medios del fango si él controla el resorte de las principales televisiones y canales? Entonces, es, no sé, un poco clamar en el deseo. También es descorazonador, porque pensar que está en una situación de fragilidad cuando tiene el país, la cadena SER, la sexta, toda la diplomacia, todos los aparatos del Estado, y luego encima, en fin, desgraciadamente, el resto de la oposición, ya hemos visto los fallos que ha tenido, o sea, tampoco hay un clamor social, lo tuvo en noviembre del año pasado, cuando pactó con Bildu. Entonces, es una especie de irnos nosotros cociendo al baño María, y de tal manera que dentro de un poco se proclamará emperador y ya cancelará las elecciones, y al final el pueblo español, pues, desgraciadamente lo va a asumir. De momento, el Partido Popular considera que el último informe de la UCU es demoledor, y confirma que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, es la X del caso Coldo, porque lo sabía, lo tapó y dio su visto bueno al rescate de ERE Europa, a la visita ilegal de Delsi o a los contratos de recomendación de su mujer, por lo que tiene solo dos opciones, dimitir o convocar elecciones. Bueno, yo creo, y he estado muy de acuerdo con las cosas que estaba diciendo antes Guillermo, yo creo que estamos en un proceso de una dictadura, de un golpe de Estado desde las instituciones. Ha ido tomando todas las instituciones para mantenerse en el poder, es decir, él va a, digamos, a morir matando. Dicho eso, creo que lo tiene cada vez más difícil, y también como un elemento de esperanza. El pueblo venezolano, en una dictadura mucho más severa que el inicio de esta dictadura que está iniciando Pedro Sánchez, ha conseguido que quede patente que las elecciones y el presidente verdaderamente electo haya sido Edmundo González. ¿Eso qué quiere decir? Que en España, que no estamos en esa situación, es más que posible, muy factible, por supuesto, expulsar a Pedro Sánchez. Lo que hay que hacer es no perder la esperanza, no dejar de luchar, evidentemente aprender de los errores que se tienen, pero ser muy, muy, muy claro en el proceso en el que estamos. Estamos ante un proceso de revolución, de dictadura desde las instituciones. El Partido Popular lo que tiene que hacer no son solo declaraciones, tiene que actuar, no votar en la misma línea, el 80% de las leyes que se están votando en Europa, las está aprobando el PSOE, gracias al apoyo también del Partido Popular, y eso nos afecta a España, todo el tema de inmigración, de inseguridad, en fin, toda una serie de cosas que hay que dejar de hablar y empezar a actuar de una forma mucho más contundente. Las cifras de la trama Coldo se las contábamos al inicio, 60 millones en adjudicaciones y casi 17 en comisiones, alquileres y chalets de lujo, pero en medio de toda esta circunstancia, el presidente del gobierno está acorralado, está acorralado porque dijo bien en un WhatsApp, bueno, esto es lo de menos, naturalmente a la visita de Delsi Rodríguez, no podía pisar suelo europeo, no podía pisar suelo español, era ilegal, y el presidente de España aprobó una ilegalidad.